Con todo cariño pues para... Ya, ya puedo grabar... Ahí va con todo cariño de parte de los halcones de Cozalá pues para mi compa Saúl Oltiveros Zamora Juro rodeo oiga! Hay nomás para que hagan y digan, dice! Música Su amor el otro ha perdido... Es un amigo sincero... Música Con un modo muy agradable... Y servicial con su gente... Música Fue un calomio triste... Siempre gober a su cliente... Por eso yo lo protege... Donde quiera que se encuentre... Música Lo presume de valiente... Y no le falta el dinero... Música Tiene buenas amistades... Por todo y todo el mundo entero... Vestido muy elegante... Para la mujer que quiero... Música Me gusta jalar la banda... Música Y los conjuntos norteños... Música Música Y su canción preferida... El corrido del moreño... Música Me encanta el otra vez... Es así me quita el sueño... Música Música Alegre y enamorado... Con eso lo he mostrado... Música Música Una mujer muy bonita... Siempre en la playa ha sudado... Mucha suerte los amores... Vaya a veces lo he mirado... Música Música En el cancho del rodeo... Música Tiene sus padres queridos... Música Y ser mi compasador... Música Y ser mi compasador... Yo de ellos nunca me olvido... Que Dios sin comer los cuide... Música Eso es lo que yo les pido... Música 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 Allá nos veremos pronto... Para calar la tambora... Y pasearme por mi rancho... Deseo que ya fuera hora... Música 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 Música